Cuphead es uno de los títulos más únicos y difíciles que nos ha brindado la industria en los últimos tiempos. Su increíble ambientación en los años 30, su llamativo diseño audiovisual y sus memorables peleas contra jefes nos dejan ver lo que un equipo apasionado de desarrolladores puede lograr. De hecho, su estudio MDHR es tan apasionado que se dio el tiempo de esconder decenas de referencias y guiños a otros juegos dentro de Cuphead, algunos de los cuales solo los más grandes fanáticos podrán notar. A continuación, te mostramos algunos de ellos. Slime es el enemigo más básico de la legendaria serie de RPG de juegos japoneses Dragon Quest. Hoy día es la mascota de la franquicia y ha aparecido en prácticamente todas las entregas, así puedes considerarlo como la contraparte de Pikachu en Pokémon o Jack Frost en persona. Esta pequeña pelota azul también sirvió como inspiración para el primer jefe de Cuphead, Cupide Grande, quien al igual que Slime, se la pasa rebotando para hacerte daño. Street Fighter es quizá la serie de peleas más popular de todos los tiempos. Debido a que su modo historia nunca ha sido tan complejo, Capcom se las ha tenido que arreglar con otras maneras de llenar de personalidad a sus luchadores. Naturalmente, esto se consigue en gran parte gracias a los saludos iniciales y a los ataques característicos. Ribi y Krokes, unos jefes de Cuphead, son una representación de Ryu y Ken de Street Fighter, pues tienen atuendos parecidos, blanco y rojo. Su salud inicial es igual al de los protagonistas de Street Fighter 2 en la entrega de World Warrior y hasta lanzan esferas de energía que son una clara referencia al Hadouken. Hilda Berg es otra de las primeras jefas que te encuentras en Cuphead y su patrón y estilo de ataque es prácticamente idéntico al de Neumann Cascade, un villano en el título de Contra Hard Cups del Sega Genesis. Neumann Cascade utiliza una máquina de realidad virtual para crear constelaciones que te atacan y Hilda utiliza el mismo método para tratar de destruir a Cuphead y Mugman. De hecho, la jefa incluso se convierte en los mismos horóscopos que representan esas constelaciones de Contra, Sagitario, Tauro y Géminis. Cagni Carnation es el último jefe de la primera isla de Cuphead, una flor que parece muy bonita pero que también puede ser terrorífica, por lo tanto, es comprensible que su escenario esté relacionado con la naturaleza. Una referencia sutil pero obvia para los amantes de los videojuegos es que las plataformas que te sirven para escapar de algunos de los ataques de Cagni Carnation están inspiradas en las plantas pirañas de Super Mario, pues tienen los mismos colores y hasta los mismos puntos blancos. Pac-Man es uno de los personajes más icónicos de la historia de los videojuegos, por lo que obviamente tenía que aparecer en Cuphead de alguna manera. La baronesa Bon 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 es una de las jefas de la segunda isla de este juego y su escenario está inspirado en dulces y postres. Así, uno de sus ataques es un dulce con varios rellenos que abre y cierra la boca para hacerte daño, al igual que Pac-Man. Además, este enemigo va seguido de otros más pequeños que podrían representar las bolitas que tienes que comerte para terminar cada nivel en el Pac-Man original. The Adventures of Batman and Robin es un juego que fue lanzado para Sega Genesis y que tiene una gran curiosidad, pues tiene un nivel completamente inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Por lo tanto, como estos superhéroes, tienes que enfrentarte al misterioso gato de Cheshire, el cual finalmente es revelado como un simple robot. Por otra parte, el jefe de Cuphead, Werner Wehrman, es una rata mecánica que en cierto punto empieza a controlar a un gato, el cual, por cierto, también es una referencia a la caricatura Tommy Jerry, el cual intenta asesinarte a zarpazos. Después de derrotarlo exitosamente, la cara del gato se cae y también se revela que es simplemente un robot, al igual que el personaje de Alicia. Wonder Boy 3 The Dragon's Trap es un juego de acción y aventura de plataformas lanzado originalmente para el Sega Master System en 1989 y que hace un par de años recibió un remake. Si bien el título es muy viejo y tal vez no tan conocido, es una importante inspiración para una parte fundamental de Cuphead. El emporio de Powercrime es la tienda principal de Cuphead, en donde podrás comprar ventajas y habilidades que te ayudarán en tu aventura, tal como corazones extra, nuevas armas, bombas de humo para hacerte invisible o café para llenar más rápido tu medidor de extra. Pues como ya habrás notado, el diseño de personaje malo, entre comillas, de Powercrime, junto con su parche del ojo, es una clara referencia al cerdo que también te vende cosas en Wonder Boy. Mega Man 2 Por último, Mega Man es otro personaje icónico que no podía faltar en este listado y de hecho tiene un par de referencias en Cuphead relacionadas con el jefe robot del Dr. Cal. La primera de ellas es menor y sutil, pues uno de los pequeños mini enemigos giratorios que te lanza el Dr. Cal es también un enemigo en Mega Man 2. La otra referencia es mucho más importante y notoria y seguramente ya sabes de qué te estoy hablando. Resulta que el Dr. Cal es un científico loco que comanda una máquina voladora individual en la última etapa de su pelea. Así, es una representación prácticamente fiel al malvado Dr. Willy, quien usa el mismo modus operandi, uno de los rivales más famosos de Mega Man, quizá solo comparable con el también muy famoso y popular Dr. Eggman. Bueno, eso fue todo banda. Cuphead es uno de esos juegos que, sin un gran presupuesto, dejó huella en la industria gracias a su indudable calidad de producto y a la pasión de sus desarrolladores. Si no lo ha jugado, no pierdan el tiempo y vayan por él, ya sea para poner a prueba sus habilidades, disfrutar su presentación audiovisual o para encontrar aún más referencias. Recuerden seguir a Tequila Gaming en Facebook e Instagram, cuyos links les dejo acá abajo. Eso fue todo por este video, yo soy Euge y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!